en esta oportunidad les traigo un vídeo distinto un vídeo en el cual necesito la ayuda de todos ustedes esto es así porque me encuentro en búsqueda laboral activa como veterinario exactamente necesito conseguir un empleo un trabajo en la profesión que me apasiona que es la medicina veterinaria para lo cual me tomo el atrevimiento de pedirles a ustedes que divulguen este pedido que me den una mano sacándome posibilidades laborales cuento con más de 23 años de experiencia profesional en ganadería bovina conozco mucho el trabajo en equipo alcanzar metas y puedo brindar justamente mi experiencia capacidad y conocimiento me gusta mucho el divulgar conocimientos de hacer entender por qué y para qué de cada de cada tarea en el campo y eso lo pueden ver acá en mi canal youtube pero necesito como les decía la ayuda de todos ustedes difundiendo este solicitud cuento con movilidad propia disponibilidad de trabajo full time posibilidad de radicarlo donde sea necesario con el fin de alcanzar y de ayudar a quien lo requiera en la producción ganadera les dejo este vídeo amigos y me tomé el atrevimiento de hacerlo porque sé que ustedes me van a dar una mano y desde ya les agradezco a todo de corazón y espero que entiendan esta solicitud un poco distinta a lo que se hace generalmente pero bueno estoy viendo todas las posibilidades y desde ya me encuentro disponible a ampliar referencias contacto manda currículum en fin todo lo que ustedes consideren pertinente y necesario así que les solicito que lo divulguen si son tan amables y les mando un fuerte abrazo desde acá genética y producción la comunidad que más crece en la ganadería un fuerte abrazo y les dejo todos mis contacto para que bueno que si lo requieren y estoy disponible las 24 horas para evacuar consultas decirles ampliar mi experiencia manda mi currículum así que todo así que les dejo un fuerte abrazo amigos que tengan un excelente jornal gracias por ver el video